Ah, esta parte de aquí no me da buena espina. ¿Por qué? ¿Eh? No sé. ¡Puedo volar! Volaré. ¿Qué es esto? Ah. Vitaminas. Cantaré. Vamos por acá, sí. A ver. Uy. Uy, ¿qué fue eso? Tú. Estás vivo. A mí no me engañas. ¡Ey! ¿Qué fue eso? Ah, no, está muerto. ¿Qué fue eso? ¡Maldito! Eso es lo que me gustan de estas criaturas aquí. No sé cómo se llaman, pero... No recuerdo el nombre. Pero como que... Usan como que estrategias para... Embuscarte, no sé. Eso me gusta mucho este juego. No son como que tan tontas las criaturas. Ah. Pero ¿por qué están muertas aquí? ¿Qué es eso que se escucha? Escucha un... Hago escucho por ahí. ¿Aquí no es que estaba Ellie hace poco? Sí, aquí está esa pelada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por acá. ¡Po! ¡Hey, hey! ¡Ah! ¡Se gustan! ¡Ay, por fin lo dijiste! ¡Estás loco! ¡Ya déjame en paz! ¡Eli... ¡Me cae mal! ¡No! ¡No murió! ¡Es inmortal! Ah. ¡Me cae mal! Por culpa de él Muchas cosas malas pueden pasar Así como cuando Goku peleó contra Contra Así como cuando Vegito No, pues tampoco fue Bueno, no importa Ya Como cuando Vegeta peleó contra Cell En la segunda etapa Y él dijo, soy Super Vegeta Y le dio chance A que se convierta en Super Cell En la tercera etapa Y ya, pues no se pudo Vegeta tonto ¿De qué tonto? Ya, y aquí Ah Esto de aquí yo recuerdo muy bien Vamos a colocar uno aquí Vamos a colocar uno allá Vamos a colocar Ah ¿Por qué explotó? Oye, qué raro Coloquemos uno aquí Así Uno ahí Ya Coloquemos Uno Ahí Y cuidado Explotas Porque me vas a hacer enojar De una manera muy Muy grande Ahora sí Técnica de correr Técnica de correr Ay Viejito ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? Toma Para ti Ey Ahí está Esa es la que quería Otro más Mal nacido Ya, eso fue todo Por favor No pueden contra mí Ríndanse Aún están a tiempo Yo no quiero lastimarlos Un corazón muy grande Por acá Esta parte sí recuerdo Ellie Que seame suerte Cuídate mucho Por aquí así ¿Qué? Ya party Vamos ¿Qué es ese ruido? Ok Me coloque ¿Y ahora? ¡Ah! Maldecido Y ahora Vamos por acá ¡Atrás mío! No Vamos para acá ¡Ah! ¡Tum, turun, tum, tum! No 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 Niñito loco ¿Crees que porque estás loco Te va a tener pena? No Mírate lo feo que estás Ñaño Uy, casi lo exploto dentro A ver, aquí Yo recuerdo que Bueno, no recuerdo muy bien Que es lo que pasa, pero No, no, no Por acá ¿Y ahora? ¿Y ahora? Los escucho, los escucho Son niños idiotas Los puedo escuchar A ver, a ver, a ver Ahí estás ¡Sal de aquí! No quiero herirte No quiero herirte Qué raro Nada ¿Cómo así? Uy Ya los estoy esperando Ya no es mío Si no te das coraje Ahora ¿Qué pasa acá? Súper técnica de abrir la puerta ¿Y aquí? ¿Y aquí? Uy Me asusté Idiota ¿Tú crees que puedes contra mí? Otro más Hay uno más Hay uno más Sé, sé que falta uno más Falta un Creo que le dicen El slasher No sé Creo que viene por acá No Yo sé que falta uno más Qué raro Me equivoqué No importa Este juego Me está dando Ciertos problemas De De respiración ¿Dónde está el Este de acá? A ver Vamos a para acá Vamos a ver No No Ok Ahí está No he usado El El plasma cutter La pistola de plasma No la he usado Será que ya no la uso Aquí No recuerdo Sabes O sea No es que no la use más Pero siento que ya no la necesito tanto Bueno Vendamos esto de aquí En todo caso Vendamos este de acá Vendamos este de acá Y Vendamos este de acá Compremos Compremos unos nodos Ya Ya me cansé Y en todo caso A ver Vamos el plasma cutter Vamos a Vamos a traer Este de aquí Coloquemos este de aquí Usemos nomás Este, este y este ¿Ya? Y este de aquí Nomás quiero Agarrar este ¿Cómo se llaman? ¡Municiones! Ok Vamos por acá Pero más que nada Usemos este de aquí Ok Esto de aquí Algo me dice Que tengo que hacer algo Aquí Adiós Caca Y sigues vivo No 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 Ustedes están muy loquitos Y eso no está bien Eso es una falta de respeto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde se fue? Le di Bueno Yo recuerdo esa parte De ahí Más o menos ¿Sabes que faltan dos? Creo que falta uno más Ok ¿Eso qué es? ¿Una bomba? Vamos por acá De aquí No sale nada por ahí No sale nada por ahí ¿No? Por allá Ok Ok Déjame ver ¿Qué tengo de espacio? Tengo algo de espacio Tengo algo de espacio Ya Y ahora 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 va cayendo una lágrima de tu vejilla No sale nada por ahí Nada por ahí No sale nada por ahí Ahí Algo de